El Estado Dominicano una verdadera piñata. Estado Dominicano pagaba medio presupuesto a militares que prestaban servicios fuera de los cuarteles. La semana pasada, el ejército comunicó que no pagará los especialismos económicos de su nómina. Ahora, quienes tienen militares a su servicio deben asumir el pago como el de un empleado. Los especialismos económicos o sueldos por cargo que las personas y empresas con militares bajo su servicio deberán pagar, ascienden hasta los 250 mil pesos, dependiendo del puesto o designación. Hasta el pasado 6 de marzo, el ejército era el que asumía el pago de las compensaciones económicas por concepto de sueldo por cargo, responsabilidad que acaba de reorganizar, traspasándola a las instituciones contratantes. La Circular 1-2023 indica que el personal militar asignado para servicio de funcionarios públicos, instituciones gubernamentales y actividades fuera de los recintos militares, percibirá de sus respectivas instituciones el salario correspondiente a su sueldo por cargo. Los especialismos económicos, puestos o designaciones, oscilan entre 35 mil y 250 mil pesos. Directores de áreas, ayudantes, comandantes y procuradores, tienen asignado un salario de 125 mil a 90 mil pesos. Subdirectores, de 90 mil a 70 mil pesos. Encargados de departamentos, de 45 mil a 35 mil pesos. Y puestos como coordinadores, asesores, escoltas y analistas, de 35 mil pesos. En adición, el sueldo por rango puede oscilar entre 14 mil y 55 mil pesos, dependiendo de si se trata de un mayor general, general de brigada, coronel u otro de los 21 rangos militares. Los especialismos económicos o sueldo por cargo, son las compensaciones económicas que reciben mensualmente los miembros de las Fuerzas Armadas. En adición a su salario base, en función de la importancia, complejidad, dificultad o especialidad requerida por el cargo que desempeñan, mientras permanezcan en el mismo, según ha indicado el propio ejército. Dicho monto representa una segunda o tercera parte del dinero que recibe mensualmente un miembro de las Fuerzas Armadas, ya que, como indica el párrafo anterior, los militares cobran por tres conceptos. Sueldo por rango o sueldo base, sueldo por cargo y compensación por riesgo. El especialismo sólo corresponde al segundo, y no todos los miembros de la uniformada disfrutan de él. El especialismo sólo corresponde al segundo, y no todos los miembros de las Fuerzas Armadas.